Buenos días, primeramente la organización del acto, dado la bienvenida a todos, agradeceros a todos que hayáis querido acompañarnos en este momento, yo creo que además lo destacaba con César, que la inversión no es una inversión potente, no es una gran inversión, pero la repercusión del proyecto y la adaptación en el museo estoy seguro que sí, es un proyecto que se ha adaptado con fines internacionales, además de incorporar la lengua inglesa a la audiovisual, se ha incorporado el lenguaje internacional para personas sordas y hemos adaptado también para que personas con discapacidad visual puedan disfrutar de los dos acontecimientos más importantes que pasan en la plaza. Con la empresa que ha elaborado el vídeo hemos acordado que lo primero es que todos disfrutemos de las imágenes, primero lo vamos a ver en una versión adaptada para personas con discapacidad auditiva, después os invitamos a que todos pasemos por la discapacidad visual, nos dejarán unos satisfaces para que todos veamos que nos pongamos en esa situación y después pues abriremos un turno de intervenciones para que a todos nos acompañan como otros responsables de centros de personas con discapacidad, pues den un poco sus impresiones. Así que os invito a que os pongan una inversión, os invito a que disfruten esto. Gracias. 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 Y nos hacemos pasar todos, hemos visto las imágenes, pero vamos a ver ahora si somos capaces de ponernos en la misma condición de las personas que tienen discapacidad y son Bueno, abrimos el reto de intervenciones pero realmente os quisiera agradecer especialmente a Don Miguel que hemos podido ver en el vídeo participando, muchas gracias también a Ángel la ONCE, que nos acompañamos hoy a José Luis que también aquí está con nosotros a Víctor Víctor Alonso que es el diputado de Hacienda y Turismo de la Universidad, que también nos acompañamos a representantes de Esprona por aquí, muchas gracias y especialmente también a Pablo que presenta la Fundación de Estudio en este acto iba a estar acompañado y nos iba a acompañar el Director General de Turismo pero por problemas de agenda de última hora pues no podía acompañarles ha hecho que estos planes son disculpas y que espera visitar en breve para poder estar con nosotros y también a responsables de Intras que también han querido estar con nosotros en la Fundación Intras pues agradeceros a todos yo creo que voy a ser breve para que todos podamos intervenir dejar claro sobre todo me gustaría la intervención en la Fundación Intras que no sé su impresión pero sí que quiero hacer un breve recorrido con la historia del turismo a Peñafiel alguien hace 15 años 16 años pues vio que el turismo para Peñafiel podría ser un centro estratégico podría ser algo muy importante y muy interesante y apostó por ello yo creo que todos y es merecido el reconocimiento a Feliz Ángel Martín que fue alcalde el que en su momento consiguió el primer plan de la Unión Turística para Peñafiel el que puso en marcha pues muchos de los recursos turísticos que hoy tenemos en Peñafiel uno de ellos es este aula de interpretación que ahora hemos añadido este centro de interpretación que lo del Museo de Antresacro el Museo de la Casa de la Rivera incluso el Museo Policial del Vino que tenemos en Peñafiel yo creo que trasladarse especial agradecimiento a Feliz por esa apuesta que hizo porque yo creo que fue un visionario y supo él que que había un interés turístico patente que después me ha pedido ver como gracias también al programa de desarrollo y a la apuesta de muchos empresarios sobre todo ahora los empresarios relacionados con el tema del vino el sector vinícola están pujando para que los dos sectores tanto el agroalimentario como el turístico sea un referente y nadie puede dudar que Peñafiel hoy es un referente turístico a nivel nacional nadie se imaginaba yo por lo menos que Peñafiel podía tener dos hoteles de cuatro estrellas un hotel de tres estrellas un municipio de 5.000 habitantes hay muy pocos municipios en España que tengan esta infraestructura turística un centro de turismo rural equipado con una técnica en técnicas de relajación yo creo que la infraestructura turística en ambos sentidos desde la apuesta empresarial con el turismo como desde la apuesta pública con ese museo de vino pues han supuesto que hoy sea lo que es Peñafiel que tengamos 3.000 visitantes al año prácticamente una visita y que el sector turístico coloque a un gran y a un importante número de activos todos los sectores servicios emplea casi el 60% de la población y el turismo está es uno de los sectores estratégicos y gracias al turismo estoy convencido que esto pasa así yo creo que por centrarnos un poco en lo que estamos presentando hoy el centro pues supone como decía al principio una inversión pequeñita pero yo creo que una repercusión internacional porque va a suponer que personas del extranjero visitantes del extranjero puedan verlo y encima puedan verlo en el supuesto de que tengan discapacidad visión auditiva yo creo que es algo pionero nosotros debemos estar importantes y yo destacaría dos hechos muy importantes de este proyecto el primero el marcado carácter social del proyecto los pañafelenses han querido ser solidarios con las personas que tienen discapacidad visual auditiva para que puedan disfrutar también de dos acontecimientos que todos los pañafeleses vivimos todos los años la bajada del ángel declarada entre el turístico nacional este año y las fiestas patronales de San Roque que lo vivan pues como yo creo que hay que vivir el turismo porque el turismo al final son emociones si no conseguimos que nadie hoy viendo esto se haya llevado una emoción aunque solo sea en ese momento de riesgo cuando parece que va a coger el toro a ese joven que se calla del carijón o sea si no hemos conseguido eso no estamos trabajando bien el turismo yo cuando visito algo le tengo que traer una emoción me tengo que dar con algo que me llame la atención yo creo que aquí en este museo lo vamos a conseguir estoy seguro antes de que de las 6 estaba aquí había un grupo de turistas viéndolo y cuando han salido pues todos me han marcado su pequeña emoción yo creo que eso es palpable y es gracias también al esfuerzo que César la empresa 70 que es la que ha hecho la adaptación del vídeo ha sabido recoger y plasmar y luego naturalmente pues un claro carácter comercial por qué no decirlo yo creo que en España hay 2 millones de personas solamente en España 2 millones de personas que tienen discapacidad visual y auditiva me dicen que vaya más despacio no, 5 millones ah, 5 no, 5 millones 5 millones de personas con discapacidad 2 millones que tienen discapacidad visual y auditiva es un nicho de mercado importante y aprovecho que estáis muchos empresarios empresarios que quisieron acompañarnos cuidado son 2 millones de personas que salen y siempre salen acompañadas que tienen un paso importante que les gusta mucho viajar hay que decirlo y yo creo que esta es la pequeña innovación que Peñafiel quiere hacer al sector turístico que puede ser un nicho un nuevo nicho de mercado para el sector turístico importante y eso es palpable pero fijaros en Europa hay 127 millones de personas que tienen discapacidad o sea tenemos un nicho que yo creo que vamos a afrontar ahora porque gracias a la agrupación de todos los municipios del consorcio de la ruta de vino de la ribera del duero vamos a aprender acciones de promoción a nivel internacional se ha destinado un breve y se afundirá una campaña de un millón de euros para hacer promoción del turismo de la ribera del duero y ahí podemos llegar pero no solamente la promoción que hagamos de los socios la ruta de vino de la ribera del duero que es una ruta certificada ya se está promocionando por Tur España que es la empresa Startup que se encarga de la promoción turística de España y de la nación y Peñajil ya tiene un hueco en esa campaña de Tur España y también pues quiero agradecer Pablo pues trasladárselo a Pablo y a Víctor que están aquí pues el apoyo que tanto desde la Junta de Castilla y León como desde la Diputación nos dan para que el proyecto de turismo el servicio turístico que el Ayuntamiento de la Comisión da gracias a sus colaboración de ambas instituciones la Junta ha financiado una actuación que veremos a continuación que también es muy bonita y desde la Diputación hace dos años nos ayudan a sustragar parte de los gastos corrientes que tenemos para hacer un proyecto en el que Peñajil y Viente ya que os dais cuenta es 7 o 8% del presupuesto nuevo del Ayuntamiento del turismo se invierte en la atención a los visitantes en la apertura de los museos y en que los visitantes que nos acompañen se vayan cada vez más encantados a continuación pues me gustaría abrir un turno de intervenciones y me gustaría que la empresa o S20 pues nos explicara muy brevemente como ha trabajado y que disfruta de esa reunión para desarrollar el proyecto muy brevemente para toda la zona muchas gracias bueno bueno pues gracias a todos creo que bueno la acogida ha sido buena por lo menos la gente que ha podido verlo antes de que a vosotros hayáis venido espero que os haya gustado y quería remarcar pues la ayuda que hacemos aquí del Ayuntamiento para realizar este proyecto que lo consideramos muy importante como ha dicho efectivamente hay muchas personas descapadizadas que no viajan solas y entonces creemos que deben tener acceso no solo al hotel sino también a la cultura que es hasta ahora donde menos se ha ido a hacer un capie entonces mira me asienten porque creo que ellos no tienen muchos museos ni muchos espectáculos o arte accesible entonces queremos que accedan a muchos más recursos Peñaciel es un pueblo que tiene muchos recursos enodóficos que tenemos que adaptar a una bodega quizá el Museo Provincial del Vino bueno es decir que la gente quiera venir a visitar este pueblo es muy importante y apostamos por una accesibilidad inclusiva que es un término que se está usando ahora que viene a decir que desde que se hacen proyectos de diseño esté integrado esa accesibilidad y que sea desapercibida para todos que todo el mundo está acostumbrado a que podamos ver este tipo de museos y a que a nadie le importe por ejemplo ver una audiodescripción o hay una persona haciendo lengua de signos creo que es muy interesante que desde el primer momento todos los museos se empiecen a hacer con este sistema porque como ha dicho él tampoco es un no es una inversión muy grande la que hay que hacer entonces bueno sí que nos ha al principio nosotros no conocíamos mucho este tema Luis Miguel nos ha ayudado mucho también personas con discapacidad con ceguera nos han estado aconsejando y a veces siempre han estado un poco guiándonos un poco de esos tipos ya no solo es una discapacidad visual sino que hay diferentes tipos de discapacidad visual hay que adaptarla a todos ellos hacerlo de la manera más universal posible me siga sintiendo Luis Miguel así que estamos muy contentos porque creo que le ha gustado mucho y era muy importante que le haya gustado que le haya participado y bueno espero que la ONCE o la Federación de Sordos nos siga apoyando y para hacer otros proyectos muchos más que creo que es necesario aquí en Valladolid y bueno yo creo que en general Castilla y León hay que hacer alguna ruta accesible totalmente accesible para que las personas capacitadas puedan venir y dormir sobre todo y comer en esta es muy importante y bueno creo que nada más que paso por una palabra aquí a Roberto bueno yo a continuación me gustaría invitar a Luis Miguel a que nos dijese simplemente como lo ha vivido como ha colaborado cual ha sido su experiencia primero deciros gracias a todos gracias al señor alcalde por invitarnos a todos por participar quiero dar la enhorabuena al pueblo de Peñajiel porque es verdad que he venido muchísimas veces a Peñajiel por alguna fiesta pero la plaza de Pozo para mí estaba olvidada completamente cuando empecé a practicar el libro etc. me emocioné muchísimo como decía antes me parece una fiesta mucho más importante que por ejemplo los enfermeres de Pamplona a que esté adaptada a las personas sordas gracias a la empresa Seventy que aceptó esa adaptación y se está dando cuenta de cómo iban los tiempos y al final ha sido totalmente un éxito yo sinceramente desde Federación os digo que os ofrecemos toda la ayuda del mundo no hace falta muchísima financiación y el objetivo es que todos disfrutemos en igualdad y todo es accesible para todos muchas gracias a todos siempre bueno a continuación el centro muy brevemente la palabra al diputado de turismo nos acompaña y ya termina el turno de intervenciones en el lado de la cinta a los niños muchas gracias primero buenos días a todos alcalde de MAO a los distintos colectivos que se desacercarán a nuestra clínica a la corporación muy breve las palabras simplemente de agradecimiento por la invitación para estar aquí con nosotros y de felicitación por la actuación que hay prevista que hemos visto ya enhorabuena porque creemos que una sociedad moderna un municipio moderno un municipio como Peñafiel que ha apostado tanto por el turismo desde los años que comentaste y la reputación yo creo que siempre he estado de la mano con vosotros pues apoyando colaborando y desarrollando el tema del asunto turístico porque desde la invitación también creemos que más en las fechas en las que estamos en la situación que nos encontramos que el desarrollo turístico es una apuesta con el empleo el desarrollo económico y la situación en la que nos encontramos y esto colaborará sin duda ninguna a ello pues será no eliciente pues para que un mayor número de personas se acercen a Peñafiel a la zona de Peñafiel a la provincia de Peñafiel y que sin duda ninguna redundará en el empleo y en la riqueza y felicitaros también por la apuesta que habéis hecho de cara a personas con múltipla discapacidad como pueda ser visual o auditiva pues porque permitir la participación en el plano turístico sin duda ninguna pero a lo grande y con las sensaciones que habéis intentado transmitir y las que habéis comentado con Roberto pues a la vez se lo trasladáis a otro tipo de personas con como he dicho algún tipo de discapacidad y que permitís pues tener estas sensaciones pues que el resto de personas podemos tener sin más y agradecer una vez más la presencia pues no quiero a la cámara muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias gracias Roberto yo me insinuí las palabras en el que se es para disculparme porque ese teléfono inoportuno que hubo cuando estábamos acompañando la presentación del vídeo era el mío y lo metí en el consello pero pensé que lo había pasado muchas gracias bueno agradecer a la seguridad alcalde a Roberto y a todos los patrocinadores por esta invitación y además daros la enhorabuena y también agradeceros yo creo que en nombre de todas las asociaciones de todas las asociaciones que hoy están aquí esta idea tan magnífica que habéis tenido con este poso visión en el cual hemos podido ver una proyección dirigida a todos por lo tanto incluidas estas personas con esas discapacidades visual y auditiva para que puedan contemplar un vídeo tan sumamente excepcional porque en el mismo se contemplan aspectos fundamentalmente alegres que son los dos hechos que en el mismo se narran pero también ver toda la belleza de Peñafiel puesto que creo que este coso es un símbolo de Peñafiel como muy bien has dicho para que puedan ser el objeto de ser visitado por todos los turistas que esperemos que sean muchos en este año que han sido 100.000 pues que el año que viene sea un recicuento de poco de todo pero además como ya habéis tenido una visión estupenda al haber introducido pues las dos celebraciones más importantes que se celebran en la Bajada del Ángel todas las dos son unas tradiciones españolas pero la Bajada del Ángel pues con un componente religioso que es el final de nuestra Semana Santa un componente de más importante porque se pasa del negro que lleva la Virgen en su último dolor al blanco que supone la resurrección de nuestro Señor por lo tanto es la última parte de la Semana de Santa y la más alegre también y después sería que también se termine con ese aspecto cultural estético artístico que es nuestra fiesta nacional cuando Luis Miguel hacía a través del lenguaje de símbolos decía lo que era fiesta pues creo que era un paseo por lo tanto creo que incluye en lo que es la fiesta la fiesta por excelencia española que es nuestra fiesta creo que es un vídeo muy bien hecho en el que recoge todo lo que puede entrañar las tradiciones españolas reflejadas en estas dos fiestas es un motivo además de alegría porque se ve toda la participación a través del chum dará algo del vino aunque no el selecto que hay arriba sino también el de goza y bueno la dirección de los encierros por eso yo espero que se le pueda dar mucha difusión a este vídeo y dar la enhorabuena al ayuntamiento por su idea la junta efectivamente aquí en esta participa con cariño por eso y por agradecimiento por poder estar con vosotros hoy aquí pero esto es un mérito exclusivamente del ayuntamiento y también tengo que reconocer que muy bien hecho este vídeo por la empresa Eventi no va a tener número 7 es un número mágico y por lo tanto creo que refleja perfectamente lo que puede o lo que da de sí la filosofía de esta plaza restaurada de la idea de hace unos años y que es una reflexión muchas gracias bueno gracias 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 gracias